Así que durante la celebración de la tienda número 2000 de Aaron estamos preprobados a $2,000 para arrendar mercancía sin tener crédito. Así es. En ese caso nos encantaría llevarnos esta sala, pero arrendarlo, la verdad nunca lo habíamos hecho antes. No se preocupe, arrendar es bueno, porque si usas crédito y las cosas se ponen difíciles, entonces qué problemas. Pero aquí en Aaron's lo puedes devolver si hace falta. Así es, lo podrían decir mejor. Entonces llevamos esta sala. Les digo, arrendar en Aaron's me va a encantar. Gracias.